Regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, ¿acaso no ha quedado? He sido de velado y abortado un magnicidio. Un poco más y yo no estuviera aquí. Pero un poco más y yo no sé qué estaría pasando hoy en Venezuela. Hemos abortado un magnicidio. Pero, estuvimos a punto, no es por mí. Aunque debo decir que yo quisiera ver, por supuesto, a los hijos de Rosinés. Los quisiera conocer y a los hijos de mis hijos. Y yo, como cualquiera de nosotros, quisiera vivir algunos años de paz en un retiro no sé dónde, recordando la vida. Quisiera. Dios sabrá. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, ¿acaso no ha quedado? Gracias. 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 Gracias.